La inauguración del pastel me ha parecido maravillosa, un ambiente familiar, tranquilo, buena música y todo pastel. Una experiencia muy bacana debido a que toda la cultura y historia que hay detrás de este plato típico de la ciudad. Está muy bueno, súper recomendado, muy bacano el ambiente, música en vivo, me encantó.